Una buena carrera para muchos y sobre todo para los seguidores que han entrenado como ganador. Al final no se dieron las cosas. ¿Cuál es tu opinión de esta competencia, Roger? Hola, buenas tardes. No, contento. La verdad es que en mi segundo lugar pasa a segundo término. Felicitar a Hugo, a Monster, a Walsh, a Toyota por lo de repente. Felicitar a Hugo como mencionado.